Puestas a trabajar, espacio de Eterna, pero antes le vamos a dar la bienvenida nuevamente por quinto año consecutivo. Qué bárbaro. A la señora Mónica Gottfried. Hola, ¿cómo les va? Bueno, feliz. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Comenzamos, porque dejar no dejaste nunca de trabajar, pero comenzamos una nueva etapa, este año más color que nunca. Un nuevo ciclo, sí. Me vine con... Viste que se usa mucho el bordado mexicano. Muchísimo. Bueno, yo en vez de bordar, ¿qué hice? Pinté. Pintamos bordado mexicano. Así que hice unas bolsitas para auto, para, viste, para guardar la basurita. Exactamente. Bueno, prácticas y bonitas, a mi juicio. Hermosas. Bueno, entonces les cuento más o menos rápidamente. Cuerina blanca, lo que hice, la medida es 30 por 20. Exactamente. Entonces, haces una más larga, donde va a estar la manijita, y otra más corta, donde vamos a pintar. Lo podés coser, o en el caso de la masculina, que después la mostramos, yo hice ojalillos y cosí con un tiento. Bien. ¿Está? Bien. Entonces, pero lo que les quiero mostrar ahora es la pintura. Yo estoy usando el esmalte acrílico. Viste que es un... El esmalte está formulado con polímeros que me permiten que se adhiera a toda superficie. Voy a pintar mientras te cuento. Voy a usar, por ejemplo, yo dibujé el diseño a mano alzada. Vamos a pintar primero con esmalte acrílico el centro de la flor. Y lo que hice, Gaby, fue como si fueran puntadas. O sea, no rellené espacios, sino que lo que hice fue pequeñas rayitas que van a simular las puntadas de este bordado. Bordado. Bordado, claro. Simil bordado. Entonces, utilizamos el pincel simulando la puntadiza que haríamos con aguja de hilo. Exactamente. Lo que no te dije es que lo que tienen que recordar es de revolver siempre el esmalte acrílico. No agitarlo, sí, revolverlo con un pequeño palillo. Y a mí me gusta trabajar así. O sea, yo pongo directamente, saco desde el envase y voy a poner un poquito de blanco. Este es un color púrpura que me fascina, me encanta el púrpura. El púrpura está casi siempre, últimamente, en mis diseños. Entonces voy a mezclar un poquito de blanco con el púrpura y voy a hacer un color fucsia. Está el fucsia también en esmalte acrílico, pero bueno, yo me manejé con el púrpura. Y lo que voy a hacer son pequeñas pinceladas que van a simular, como vos contabas, las puntadas del bordado para completar toda esta flor. Y en realidad el trabajo es muy sencillo. Lo que tiene de atractivo es todo el colorido que tiene, que es el colorido de México, mexicano, ¿sí? Sí, sí. Las virtudes del esmalte es que adhiere en toda superficie, que tiene las mismas virtudes del esmalte sintético. O sea, en cuanto a brillo, si vos ves, tiene un brillo espectacular y también nivela. En este caso no va a nivelar porque yo estoy trabajando con mínima cantidad de pintura. Pero la gran ventaja es que es al agua. Entonces yo trabajo sobre la acuerina perfectamente, se adhiere perfectamente y va a secar en unas... Si yo debiera de dar otra mano, voy a esperar unas 3, 4 horas para trabajar. Vamos a usar otro color, ¿te parece? Así les mostramos todo. Este me encanta, es un turquesa. Divino el turquesa del termo. Y le vamos a poner un poquito de blanco también para bajarle el color. Con esto lo que estoy demostrando también es que todos los colores son... Son intercambiables, ¿no? Son visibles. Son visibles, perdón. Podemos lograr infinidad de valores. Exactamente. Mezclando unos con otros. Exactamente. Y bueno, y agua, que el agua es un medio tan sencillo de usar. Viene un incoloro, pero la pintura resiste hasta un 10% de agua. Entonces puedo utilizar el incoloro o utilizar agua. Esto es para los pétalos, viste, que dice como puntaditas que cubren. Pero si vos ves, los tallos están hechos con otra puntada. Creo que se llama el punto yerba este. Punto yerba. Me parece que son como unas... Uy, es de la prehistoria. El punto yerba, yo he hecho punto yerba. Bueno, entonces no es tanto de la prehistoria. Entonces son como, fíjate, como rayitas que me van a marcar todo el tallo. En realidad es un trabajo súper sencillo. Lo que muestro acá es la variedad de colores. Vamos al rojo, por ejemplo, esta flor. A ver, esta lo vamos a hacer con rojo. Tenés bastilla, punto cruz, medio cruz. ¡Baja! Sí, sí. Acá hacemos solo esta puntada que no sé cómo se llama y el punto yerba. Fíjate, voy completando. Mirá el rojo, o sea, lo fuerte, este color, lo vibrante. Es decir que tiene el color. Ese es el rojo. Me voy también a un color, este me encanta, fíjate. Mientras vos haces eso, yo les muestro este. El otro. Bueno, ese es otro de las bolsitas que hice. Y ahí está trabajado con stencil, ¿sí? Un pincel y un stencil. Ese es un diseño más masculino, más serio. Más serio. Y ahí es solo stencil. No sé si querés, yo traje el stencil, lo mostramos, pero... ¿Tenemos tiempo? No tiene... Dicen que no. Que no, que raro, que raro. Bueno, fíjate, acá sigo bordando. Y después en el pájaro lo que hice fue, todos los colores que usé en las flores, todos los colores están ahí en el pájaro. Entonces quedó un pájaro... Bueno, esto es un festón, ¿verdad? Eso es un punto festón, sí, pero hecho a pincel. Exactamente. Costaba mucho trabajo quedara parejo, pero miren con pincel qué fácil que es. Y después con el adhesivo multipropósito y esta cinta que se llama Madroños, ahí lo terminás de armar y de adornar. Ideas, ideas para que sigamos trabajando y creando en el taller. Y que sea un buen año de mucho trabajo para todos. Te deseo un gran año, ¿eh? Gracias, lo voy a tener. Te deseo un gran año. Seguramente, como siempre. Sí, sí, no. Sí. Bueno. Gracias, Moni. No, gracias a ustedes. Y bueno, Eterna, por supuesto, gracias. Gracias a esta. Más artes para vos también.